Ya estamos cerca de una época muy especial, la Navidad. Para ello, preparamos nuestros hogares decorando con hermosos ornamentos, luces de colores, nuestros árboles. Pero hay una tradición muy especial, que es la de esconder un adorno de Navidad en forma de pepino. La tradición es que el 25 de diciembre lo esconden en el árbol de Navidad y el primer niño que lo encuentre recibirá un regalo sorpresa de parte de Santa Claus. ¿O tendrás suerte todo el año? Cada familia tiene sus propias tradiciones. ¿Cuáles son tus tradiciones? Pero sin importar cuáles sean las tradiciones de cada uno, lo importante es pasar estas épocas en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!